Casi no importa morirme Si el timbre, si el timbre se va contigo Casi no importa morirme Casi no importa morirme Necesito que usted me la sope Que el destino fue el de la sope Casi no importa morirme Casi no importa morirme Una enigra abriendo en la era Una pata en el ojo de flor De su rosa llamó a su destino Vivo en estas palabras de amor Ay, destino, destino del alma Ay, destino del alma volvió Necesito que usted me la sope Que el destino fue el de la sope Casi no importa morirme Casi no importa morirme Ay, destino del alma volvió Necesito que usted me la sope Que el destino fue el de 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 la sope Hola amigos, hoy nos hemos encontrado un vecindario La Romería de San Rafael Espero que lo que agrave sea tan bonito Y que lo disfruten como va a disfrutar yo Un abrazo y nos veremos al final amigos Un aboguito Casi no importa morirme Si el timbre Si el timbre se va Conmigo Casi no importa morirme Casi no importa morirme Si el timbre se va Conmigo Y si el camino Es oscuro Ya encontraré Y si el camino Ya encontraré Ya encontraré Un amigo Y si el camino Es oscuro Y si el camino Es oscuro Venga hombre, por ahí Pues nada niños, que disfruten esta romería Vale igualmente, hasta luego Como estas hombre Primero que nada felicidades Gracias Felicidades Que tal? Aquí estamos Aquí vamos a empezar la romería Ya veo que la gente esta por allá tocando ya, no? Si, esta tocando ya, esta la cosa amarilla Si, vamos a ver si esto empieza Diciendo hace de noche como otras veces Que la verdad que empieza tardísimo Pero bueno, tenemos las farolas, pero bueno Si, bueno Pero tu sabes que ya cuando llegue de medio para allá Si Ya las farolas y luego el color que tiene El color está amarilloso Si, si Y que tal, bien? Bien, bien la verdad Pues nada, vamos por aquí ¿Quién más vino sin ser tu? ¿Vino Paco y toda esta gente? No No vinieron? Pues nada, que disfrute Gracias Hasta luego Vamos a ver 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 ¡Uh! 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 ¡Adiós, compañero! ¡Adiós! ¡Adiós, guau! ¡Adiós, mi niño! ¡Estamos en toroso! ¡Eso es como como gastro! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Qué tal, mi niño? ¿Cómo es la cosa? Pues mira, aquí vamos, jajaja, disfrutamos de esto. ¿Qué tal, mi niño? 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 Bueno, aquí estamos en la romería de San Manuel y aquí estamos con Leo, este hombre incansable que en todas las romerías se encuentra con su yunta y aquí está también hoy. Y aquí estamos con una pareja también incansable que no es cara de todas las romerías. Esta gente está en todos lados. ¿Verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. A disfrutar de esta romería también. Vamos a disfrutar de esta romería. y nada gente, nos seguiremos viendo por aquí venga, Leo ha pasado lo bien que lo importante hola Pedro, buenas tardes amigo ya te veo otra vez ya terminando ya el año de Santa Romería no, tenia que tener las cuantas que romería queda tenia que tener las cuantas me queda muy lleno, me voy a tener la cabeza la de Santa Rocía, la de Ginama la de Ginama, la de Orilla o sea, Saldina la de San Nicolás, la de Saldina la de Santa Lucía la de San Nicolás de Marín y eso se hizo ya no, pues te queda otra Saldina, la otra si, 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 es verdad quedan romerías todavía, no te digo Keite, Keite, todavía queda para años mío Pedro, pues nada, la parada está esperando por ti que te divierta igualmente amigo, pásalo bien venga, igualmente, hasta luego sonido de Vamos a empezar un poco a poco. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de esta gran romería, este año está bien en el día porque la verdad que no se supo. ¿Esperamos que siga así hasta el final? No, no, yo creo así. El agua fue anoche, el temporada fue anoche, hoy a disfrutar, hoy a disfrutar. Pues nada, a seguir bien. Hasta luego. Bueno, seguimos aquí en la romería y aquí estamos con los amigos Pepe. Yo me creo que esto no trabaja dos mujeres, porque yo he terminado que esto es de mujer y de hombre. Yo lo he hecho toda mi vida. Yo lo he hecho toda mi vida. No sé si eres para mujeres, la dama, yo lo he hecho toda su vida. ¿Y tú eres maño, verdad? Y si no te le preguntan a ella, ¿verdad? No, ¿verdad? Me alegro de ver que esto también lo desempeña hombre. Ve a este hombre cartazano, por muchos años, por muchos años. ¿No? Mira, mira, la pregunta es de aquí del pueblo, bueno. Es como decían que la pesanía era la más, la mujer de Santa Lucía, lo he puesto por ahí. ¿Pero cómo fue? ¿A igual de grande a Santa Lucía? Ah, bueno, pues bueno, ya el hombre es el hombre. ¿A igual de Santa Lucía? ¿Que viene de Santa Lucía? ¿Quién sigue el hombre? No viene mal encaminado. Los coronados de Santa Lucía están muy bien. Felicidades, pues eso es su costumbre. Y eso no se puede. Amigos, seguimos el gran número. Adiós. Después toca. Tranquilo. No vamos. No vamos. No vamos. Sí. Miren, no vamos. Mira esa niña que mide un poquito. Seguimos para allá. Qué bien. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. 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 Hola, ¿cómo lo están pasando? Bien. Sí, vale, que se divierta. Ve al niño, el hombre cómo está. Y la llena se llena, hasta donde se toque un rincel, que quedaría para siempre en mi barrio Moreno. Mi casa grande, y los pecadores, mi barrio Morena, y los doctores, mi compañero, mi domiciero, mi hijo de mi hermano, mi barrio Moreno. ¡Vamos! 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 La Teresita, el corte de San Andrés, donde la niña, abuelita, En la arena, porque, si la sirena supiera, ¿dónde se esconde un lucero? Que la haría para siempre, en mi barrio marinero. Viva San Andrés, y los pecadores, viva mi morena, cuando hay moren, y yo tengo un palco, cuando hay moren, si la sirena supiera, ¿dónde se esconde un lucero? Viva San Andrés, y los pecadores, viva mi morena, cuando hay moren, que pasó la paronda escapirote que hoy te faltó gente marcelino no vino al final seguro que nos vamos a ver pues nada ustedes sean con pocos a colmullo en la forma donde quiera que va a disfrutar de esta romería de divertirnos y de divertir a ese lema que yo digo vamos a divertir y divertirnos si no no vale pues nada seguimos nada seguimos con esto y a disfrutar que lo importante no te gusta bueno otra vez será la campana de la cajeta la parranda paro en el alas y en la playa en el alas y en la playa en el alas y en la la campana de la cajeta Recolteando nos llevo a Vinala, recalando primero en Urrero, con el viento que hacía Juan Grate y el solito de San Agustín. Vamos a Roma y el paro que quiero, que la gira llegó a Niveguín. Vamos a la costa que viene en la tira, otra barranda que hay otra igual. Vamos a la costa, ella viene cantando, vamos a la costa, vamos pa' la mar. Vamos a la costa que viene en la tira, otra barranda que hay otra igual. Vamos a la costa, ella viene cantando, vamos a la costa, vamos pa' la mar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece que los bebés pistadillos ustedes. ¿Qué pasa? Pero que vienen despistadillos, ¿qué pasa? Acaban de llegar. Acaban de llegar. Recién llegado. Sí, bueno, para ahí una barranda, pero... Vía, tu hermano no está tocando hoy. Mi hermano traía este callarro, por lo traía también, bonito. No le llevo a traer el cajero. Pero mi hermano, veníamos sin carrete, veníamos sin apoblín. ¿Tu hermano es el de la cría chica? Sí. No, no, hoy dice que no tocaba. Hoy dice que has disfrutado de la pollilla. Pues nada, me alegro de verlo, ¿eh? Muchas gracias igualmente. Venga, disfrutad de la romería. No, no, yo creo que me alegro de la orilla. No, 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 no. Por toda la plena cantando canciones, mirándose al cielo, estamos en el barrio. Para preguntarte dónde está mi madre. ¿Por qué necesito de su destino? Amiga y querida, a nadie quiero tanto, conmigo sincera me voy a casar. La bendita, 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 su padre llevaba la paz. No soy un torracho ni soy un pedido, porque en este mundo yo vivo feliz. La bendición es que me dio mi mano a ver si me muriera y se fuera de aquí. Amiga y querida, a nadie quiero tanto, conmigo sincera me voy a casar. Que me dio mi mano a ver si me muriera y se fuera de aquí. No soy un torracho ni soy un pedido, porque en este mundo yo vivo. No soy un torracho ni soy un pedido, porque en este mundo yo vivo. ¡Gracias! ¡Espera un momento! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Disfrutando de esta romería! ¡Un poquito! ¿Y qué tal? ¡Bien! ya te va a ti esta niña la conozco yo de arriba del sitio secreto del sitio secreto que se llama mucha gente yo lo dije si viste el vídeo que aquí se puede decir donde es pero no por dónde se entra porque hay que respetar esos sitios que son hermosísimos Si van, los destrozan todos. Y eso es... Vamos con respeto y sabemos que el que vaya también... Exactamente, hay que mantener eso. Pues nada, me alegro que lo has visto. Y a disfrutar de esta romería. ¡Hola, guapas! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! Si me siento en el que va, es por qué quiero gritar. ¡Vename con mi devoción! ¡Oye, oye! Y por eso me han gritar, en cabalos, a ver más. ¡Parte de mi corazón! ¡Vale ahí! Si la encuentran por ahí, no les digan ni de mí. ¡Crito por mi soledad! ¡Vale ahí! 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 ¿Ves? ¿Y atrás? ¿Los demás? Los demás para ahí vienen porque tú has visto cómo está la cosa y... ¿Tú tienes que ver? ¿Nos hijos de Majumitela? No, 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 yo estoy contigo que voy a tratar. Ahí, 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 ahí. No, 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 no. ¿De dónde viene? No, de los olivas. De los olivas de Benegra. De los olivas de Benegra. Ahí, ahora, había uno de esas... de esa salte ahora también, de mi familia. Lo que es medio... ¡Sí! ¡Ya está! ¡Uy! Al lado de Benegra. Al lado de Benegra. ¿Quién? Benegra, Benegra. Bueno, aquí estamos en la Romería del Exendario. Y para mí es una gran sorpresa encontrarme con mi prima Charo. Desde hace mucho tiempo que ya me jubilé, pues no la veo. Charo, ¿cómo está mi niña? Muy bien. Muy bien, mira, aquí disfrutando ahora de... de la romería. Eso no es bueno, hijo. De romería, no, de romería. Porque ahora es romería. Sí, sí, no. Pero como yo no veo, Charo, somos romería. Y tú disfrutando también un ratito de esta romería. La verdad que disfruta un poquito de la romería del pueblo. Y... ¿Qué es lo que hay? Exactamente. Exactamente. Por mi prima la conocí. Simplemente porque una vez me pidió la foto... La foto, perdón. El teléfono. ¿Qué le dije? Dice... Le di el número y dice... Opellido... Tu nombre? Oliva. Y dice... Oliva, ¿y de qué? Oliva, ¿de dónde? De Benegra. Dice... Pero si somos primos... La raíz de ahí, pues ha sucedido una gran amistad. Somos primos lejanos, pero somos... también primos. Como nos queremos todas las familias nuestras. Como una oliva. No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie. No hay nadie. Somos unos calentoncillos, pero se nos quita enseguida. ¿Verdad, primo? Sí, primo. Sí, sí. Somos fueguillos. Somos como el fofo. Nos prendemos por menos de la... Con el corazón muy bueno. Sí. ¿Es verdad? A la buena se quitan a vosotros. Sí, sí. Sí, es verdad. Pues nada. Hasta luego. Un abrazo y a seguir tus pies. Y aquí, con tu pizzería, ella tiene la pizzería. Los Vales. Los Vales, vecindario de la avenida de Canarias. ¿El número? 216. 216. La mejor es pizza, bocadillo y sal, que puede ver. Muy asalto. Toda la plaza. Aquí se aprovecha cada momento para hacer una publicidad. La verdad, porque el que quiere saborear una buena pizza que venga aquí. No porque sea familia, sino porque... Es más exquisita. Es más exquisita. Malsa, hecha reto. Exactamente. Y aquí no adulamos porque somos familia, sino simplemente es por la calidad que tiene. ¿Verdad, prima? Es más exquisita. Pero que no lo pueda lograr. No lo puedo lograr. No lo puedo lograr. No lo puedo lograr. La vida que hay en tu vida, hoy en mi vida eres tú. Tu vida, si es lo que hicieras, montar todas las estrellas, y poderlas bajar. Para adorarte con ella, para decir que mi cielo, lo mucho que yo te quiero, que mi cielo, lo mucho que yo te quiero, que mi cielo, lo mucho que yo te quiero, que mi cielo, lo mucho que yo te quiero, que mi cielo, lo mucho que yo te quiero, y poderlas jo que lo puedas lograr. Para adorarte con ella, para decir que mi cielo, lo mucho que yo te quiero, Tiene el arco que no pueda lograr ¡Hola guapas! Tiene el arco que no pueda lograr ¡Hola guapas! ¡Hola guapas! ¡Hola guapas! ¡Hola guapas! Ahora es iluminada, y ahora soy Dios, que vive feliz, en nuestro hogar. Cuando te desviles, pues, pues, yo te olvidaré, y te perdoné, y no vuelvas a ser. Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Hola, mi niño, ¿tienes sudando? Algo, algo, algo. Mira. Hola, guapa. Hola. ¿Están más quituradas? ¿Eh? ¿Están más quituradas? ¿Eh? No, ven, ven, ven. ¿Cómo ves que arriba, mira? Estamos todos controlados. Miren, yo era el mejor. ¿Están ahí? ¿Las tengo en control a todas? Ah, sí, me controla. Ahí se espera una a una. Oye, aprovecha, echa otra, para grabártela. No, 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 no tengo ninguna. Ahora vamos a darle una a una mezcla. No, 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 no tengo nada que das, ahora os voy a coger otra. ¿Ves? Más de esto, venga. Y el otro se llama adoraba. La, 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 la. ¡Vamos, caminando! Y ahora para arriba otra vez, a tocar arriba también. Señores, ha puesto una lechería, porque dice que está baja, hace noche que le diría. Hay unos que le gustan la leche, hay otros que le gustan la leche, hay otros que le gustan la leche con café. Yo sé que está baja, hace noche que le quiero ser. Bebe, bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse y para lavarse de la piel. Bebe, bebe, bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse y para lavarse de la piel. Bebe, bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse y para lavarse de la piel. Bebe, bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse y para lavarse de la piel. Bebe, bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse y para lavarse de la piel. Bebe, bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse y para lavarse de la piel. Bebe, bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse y para lavarse de la piel. Bebe, bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse y para lavarse de la piel. Bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse y para lavarse de la piel. Bebe, bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse de la piel. Bebe, bebe de su casa, hace noche que el agua para lavarse de la piel. Bebe de su casa que el agua para lavarse y para lavarse de la piel. Gracias. Hasta luego ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay! ¡Ay, María! 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 Es la marquilla del piso diablo Donde quiera quedar con más relato Ella con todo en vida que se la sabe Ella me cree que es mejor que nadie A toda fiesta va, a toda fiesta irá Desde la del pino, hasta tirabaná A toda fiesta va, a toda fiesta irá Desde la del pino, hasta tirabaná Gracias Isidro A toda fiesta irá, a toda fiesta irá Yo quiero que tú me lleves al sabor de la alegría A toda fiesta irá, a toda fiesta irá Yo quiero que tú me lleves al sabor de la alegría A toda fiesta irá, a toda fiesta irá A toda fiesta irá, a toda fiesta irá A toda fiesta irá, a toda fiesta irá A toda fiesta irá Porque no tiene la luna 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 Un corazón de madera Para que yo te daría un corazón 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 Un corazón de madera Para que yo te daría un corazón Un corazón de madera Para que yo te daría un corazón Un corazón de madera 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 La que sabes tú, la que sabes tú 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 La que sabes tú